Cada vez que se habla de las conspiraciones internas en los distintos partidos, sobre todo cuando se trata del PLD y del PRM, hay muchos escépticos, incluso comentaristas, colegas, analistas que dicen que la política no se maneja así. En cambio, uno que ha tenido la oportunidad, y con el uno me refiero a mí, de compartir con figuras del poder, con la gente que tiene que ver directamente con las decisiones que mueven la dinámica política. No le queda más que reírse, en este caso reírme, al ver la ingenuidad de la gente. Aquí se ha hablado de las jugarretas de Danilo a Leonel y de Leonel a Danilo, pero también en el mismo PRD de Hipólito Mejía cuando era presidente, pero también en el propio PRM entre funcionarios, que si Roberto Fulcar, que si Fulano, que si Mengano, etcétera, que si la metida al medio, Macarro, y así sucesivamente. Entiéndase que la realidad es que las conspiraciones entre nombres importantes de un partido están a la hora del día. Y en el caso de Danilo Medina, lo sabrá que aún no quieren creer lo que está frente a todos nosotros. Que Danilo Medina está lisa y llanamente conspirando contra Abel Martínez. Pero ya no se trata solo de que él pierda, a la vista de que ya internamente en el gobierno se está hablando de una reforma constitucional a darse en el próximo cuatrenio. ¿Y saben ustedes lo que significa una reforma constitucional? Bueno, pues la rehabilitación de Danilo Medina. Y yo le pregunto a ustedes, si hay una reforma constitucional, Danilo Medina, sabiendo que eso significa lisa y llanamente que él podrá volver a aspirar a la presidencia, ¿no mandará acaso Danilo a sus diputados a votar en favor de esa reforma constitucional? La respuesta es un rotundo sí. ¿Por qué eso vendrá como anillo al dedo? ¿Y por qué vendrá como anillo al dedo? Oh, porque no solo será que Gonzalo, que Abel Martínez va a perder, sino que va a perder de una manera tan grosera que ese resultado lo va a descalificar como líder emergente del PLD. Líder emergente indiscutible del PLD. ¿Por qué qué pasaría si Abel Martínez, a pesar de perder, saca un porcentaje más que decente? La gente verá en este político, digamos, comparativamente joven, bueno, el próximo gran líder del PLD, que eclipsaría en poco tiempo a Danilo Medina. ¿Pero qué pasa si él pierde deshonrosamente? Las bases de ese partido se dirán, este wannabe de líder es un fracaso. No va para ninguna parte. Ah, pero si de repente se modifica la constitución, dejando a Danilo Medina rehabilitado como hizo Miguel Vargas Maldonado con Hipólito Mejía en el 2010. Y lo que le costó esto un poco más adelante. Bueno, pues ahí no hay más nada que buscar. Danilo Medina sería el candidato presidencial del PLD nueva vez. Pero lo peor de todo esto es un fenómeno del psicopoder, como le llamo, que se da en las figuras que tienen que competir con elementos ya debidamente posicionados históricamente como Danilo Medina. Que a sabiendas de que una de dos o que no pueden enfrentarlo o que lo que toca es enfrentarlo de manera letal, pero como no tienen las gónadas para eso, lo que hacen es aferrarse a la utopía de que Danilo Medina no será capaz de eso. Es decir, Danilo Medina no será capaz de volver a aspirar a la presidencia. Algo totalmente opuesto a la realidad del juego de poder en República Dominicana, pero prefieren hacerse los ciegos y verlo de esa manera. La realidad es totalmente opuesta. Primer aspecto. En el PRM, figuras de poder ya están hablando de una necesaria reforma constitucional inmediatamente después de las elecciones. Punto número 2. Ya no sería que Abel pierda. Tiene que perder de manera asquerosamente grosera. Punto número 3. Inmediatamente se dé eso. Se crea un vacío artificial en el PLD que solamente podría ser llenado con la expectativa de volver al poder en las manos de quien ya estuvo allí dos veces, Danilo Medina. Por lo tanto, el juego es hacer que Abel Martínez pierda muy pero muy mal. Estas declaraciones que hizo recientemente Danilo Medina, mandando a las bases a romper las carpas del PRM, cuando debería ser la Junta quien las clausure y punto, no mandar la gente a eso buscando problemas el día de las elecciones. Pudiese ser visto como un esfuerzo de Danilo Medina para dañarle el libreto a Abel. Abel sabe que va a perder, pero en efecto, él pretende quedar muy bien posicionado. Pero de cara a esa meta se ha encontrado de frente, nada más y nada menos que con Danilo Medina. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Luis Abinadel salió a mojarse, a buscarle los votos al senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Tavera, bajo lluvia. De ser cierto, lo que dicen todas las encuestas, que Abinadel tiene sobre un 60%. Muchos dicen que tiene un 70%. Recientemente Robertico dijo que tenía un 80%. Y si seguimos esperando, esperando, probablemente Abinadel va a llegar al 110%. Pero ese no es el tema. El punto que a mí me explica, que me llama poderosamente la atención, es si una persona que a falta de 20 y tantos días, o menos de 20 días, para las elecciones, según las encuestas, tiene un 60%, no tendría que verse la necesidad de ir a un meeting o una caravana bajo lluvia. No tendría la necesidad porque se expondría a enfermarse. Recuerdo que en las elecciones que se iban a efectuar en 1996, Peña Gómez cayó en una crisis de salud por mojarse en un aguacero. Pero la gente no recuerda eso. Luis Abinadel se mojó, pero no para él. Luis Abinadel se mojó, porque según informaciones que manejo, los números al senador o al candidato senador del PRM en la provincia de Santo Domingo no le están dando. Y el presidente, buscando darle un empujoncito, pues entonces salió a Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Casualmente, los dos puntos donde Antonio Tavera está más débil. Antonio Tavera es de Santo Domingo Oeste. Allá, por ser nativo, probablemente tenga una mejor valoración. Pero en Santo Domingo Norte, Villa Mella, y Santo Domingo Oeste, la valoración del senador no es muy buena. Y a pesar de que muchos amigos del PRM dicen que él tiene muchas posibilidades de repetir en el cargo, no necesariamente es por su buena gestión o porque pudo promover algún tipo de mejoras para la provincia de Santo Domingo Oeste. Si no es porque su candidata adversaria, la ex senadora del PLD, Cristina Lizán, no salió a hacer campaña. Y no salió a hacer campaña porque ella reconoce que la marca PLD, no importa del color morado o del color verde, aún está marchita, aún está dañada. Y que esa marca necesita una renovación para poder hacerle cualquier tipo de oposición al PRM. PRM va a arrasar básicamente en las elecciones congresuales. Pero sí es cierto que tiene algunas dificultades. Según información que manejo, es muy probable que el PRM pierda San Juan y es muy probable que la cosa no esté tan segura en el Distrito Nacional. Y por lo evidente, también se puede decir que en la provincia de Santo Domingo pudiera tener ciertas dificultades. Y esperemos que el señor presidente, que tiene un 70%, aunque yo personalmente creo que no existe posibilidad de que ningún candidato a la presidencia de este país pueda llegar a un 70%, a pesar de que creo que él va a ganar y va a ganar en primera vuelta. Los sacrificios que usted ven hoy de campañas, de mítin, de reuniones del PRM y de su presidente son para impulsar a los candidatos que están en la cuerda floja. Yo soy Melvin Sena y hasta la próxima.